...agraria de la Universidad Nacional de Mar del Plata, conjuntamente con el INTA BALCARSE. Su formación académica ha proporcionado una vasta y sólida carrera profesional, lo que le ha brindado poder desempeñar distintas actividades en diferentes empresas. Entonces, tal es el caso que se desempeñó como técnico en desarrollo de mercado de la empresa BAF Argentina, también fue representante técnico de venta de Becker Handelgood, desarrolló Penicillium Jumpstart para Novosimes, Bio Argentina, hizo una pasantía en la Universidad Nacional de Mar del Plata en el programa Sentinela de Singenta y actualmente es gerente de producción vegetal y de tratamiento de semillas de la empresa BioGrow Argentina Sociedad Anónima. Le damos lugar a Eduardo que nos presente su chat. Hola. Bueno, Oscar, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, antes que nada, por la invitación. Gracias, Oscar, a todas las entidades y las autoridades. Muy cálida la bienvenida. Un poco como comentó Oscar, yo soy egresado de la Universidad de Mar del Plata, nací en Valcarce, y bueno, el destino, la vida y el trabajo me trajo a vivir a Córdoba ya hace 12 años. Y bueno, desde esa época empecé a trabajar, a vincularme con el sector manicero, conocí gente espectacular en este gremio, así que bueno, muy contento por eso. Como comentó Oscar, un poco el segmento que queríamos tocar hoy es lo que es, nosotros le publiamos la palabra coating, es una palabra sencilla, pero que abarca algo más complejo que es todo lo que comprende un tratamiento profesional de semillas, que como bien habló Germán y en algunos momentos tocó Sara, ese apilado de tecnología y todos los productos que hoy vamos poniendo en la semilla, necesitan una tecnología de maquinaria como know-how, como de facilitación de poder introducir la misma en la semilla. Para ello un poco repasar aspectos fundamentales, que por ahí todos los deben conocer, pero a tener en cuenta a la hora de hablar de un tratamiento profesional. Como bien habló Sara, tenemos una semilla de la cual hacemos mejoramiento genético, queremos mantener ese poder germinativo de la semilla, esa calidad, tanto fisiológica como física. Con un tratamiento profesional lo que queremos hacer es asegurar ese potencial máximo que tiene la semilla y expresarlo a campo. Eso va a influir directamente en el coeficiente de logro y es fundamental lo que está referido al manejo de los productos, que el personal no está en contacto con los productos en sí. Hubo toda una evolución vinculada al cuidado del recurso humano, que también tiene un alto impacto en la tecnología que nosotros queremos mostrar como sustentable y que abarque todo el sistema de producción. Obvio está decir que de acá empieza la historia, ¿no? O sea, tenemos genética, fertilidad, manejo, pero cuando empezamos a producir es cuando empezamos a tratar la semilla. Y todos sabemos que el maní es una semilla bastante susceptible al daño mecánico, al partido. Tiene alta carga fúngica en la semilla, entonces con esto logramos un adecuado tratamiento. En lo que refiere a qué aportes al medio ambiente, yo creo que lo principal y hacer hincapié acá es que es un carrier muy importante. O sea, yo en la semilla puedo vehiculizar un montón de productos como los que vimos hoy y aún más. Entonces tenemos que aprovecharla, haciendo eficiente el sistema de tratamiento y también que los productos no se pierdan en el camino. Para eso un poco el tema del coating, de usar polímeros para tratamiento de semillas y asegurar esa adherencia, toma preponderancia en ese sentido y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero repasar dos cosas fundamentales que un poco lo tocamos hoy. Esto es un gráfico donde vemos la comparación entre un tratamiento a campo y un tratamiento profesional. Estos son lotes con recupero de, en este caso fue Cruiser, un sistema de soja, pero bueno, esto es fácilmente trasladable a cualquier cultivo. Lo que nos explica acá es que las dosis que recibe cada semilla es muy variable dependiendo de cómo se hace el tratamiento. Sobre todo el caldo de aplicación, de las diluciones, etc. Cuando lo comparamos con un tratamiento profesional, las dosis encontradas son mucho más deseables. ¿Qué nos pasa acá? O solo dosificamos y tenemos por ahí efecto de fitotoxicidad, o si hay subdosificación voy a correr peligro de entrar de patógenos. En maní esto suena más fuerte todavía porque ya sabemos que tenemos pelicinio, espergil, un montón de hongos que van a entrar en el inicio y esto me puede estar jugando una mala pasada. Con el TPS vemos que la variabilidad se reduce al mínimo, logramos asegurar no solamente que la cobertura sea pareja, sino que cada semilla reciba la dosis deseada. Cuando lo profundizamos, ¿qué hacemos? Separamos en el OnFarm y el TPS una submuestra con el mejor recurrimiento y con el peor. En OnFarm voy a tener un abismo en la diferencia de la que está mal tratada y la que está bien tratada. Entonces voy a ver que la que está con mucha subdosificación va a tener un perjuicio en la calidad fisiológica de las semillas, estando por entrada de patógenos o por invivisión excesiva del caldo de aplicación. Y la que tiene mucho recubrimiento puede llegar a tener fitotoxicidad según el tipo de producto y la situación de año también, porque esto nosotros lo vemos en laboratorio, pero después cuando vamos al campo también juegan otros factores. Y lo que vemos en el TPS es todo mucho más parejo y la variación dentro de su muestra, de esa submuestra, es bastante baja. Un poco haciendo memoria, un poco veníamos hablando hoy, Vitavax, pusimos 86, pero 86, fines de los 80, fue el producto estandarte en el pasaje de productos sólidos a líquidos en el tratamiento de semillas. Imagínense que países como Estados Unidos, Nicaragua, que hoy lo que abarca lo que es el sistema manicero, recién están empezando a utilizar líquidos. Nosotros en ese sentido estamos unos escalones bastante arriba, con todo lo que fue el desarrollo de terapia con semillas y el coating que acompañó este cambio. Esto vino a partir del 2000, una evolución de los terapias, cuando empezaron a combinar dos o más activos, hoy hay hasta cuatro, se fue generando toda una evolución más específica con dosis más bajas de aplicación, lo que requería, al ser la dosis más baja, una correcta aplicación para evitar todas las pérdidas que vimos anteriormente. Entonces el tema ya se acomplejizaba, el productor y las empresas ya pedían una solución al tratamiento, porque era mucha la cantidad de kilos que había que poner, como mencionaba hoy Germán, para poder lograr 10, 12 plantas por metro de Beliano, 9, y se estaban tirando muchos kilos. Entonces, un poco la evolución a nivel global y sobre todo en Sudamérica y en Argentina, fue utilizar polímeros y colorantes para mejorar la adhesión de los activos en la semilla y a su vez generar todo un efecto de fluidez y corrimiento que ahora lo vamos a ver en más detalle. ¿Cuáles serían las cualidades que tendrían que tener esos productos para que encajen en el mercado y entren perfectamente en ese paquete de tratamiento? Básicamente los polímeros, si le damos una definición, son sólidos en suspensión, es una solución a cosa, básicamente el tamaño de partícula va a depender de la funcionalidad que tenga, hacia qué cultivo aspira, hacia qué simiente, semilla, hay una variabilidad muy importante dentro de la paleta de cada empresa, esto lo hago más genérico para que se lleve una idea, después podemos profundizar en las paletas que contamos nosotros, por ahí le puedo explicar más en detalle, pero lo que nos trae son tres ventajas comparativas muy importantes en lo que es el tratamiento de semilla, de lograr plantabilidad, fluidez y protección del tegumento. Esto, si se quiere, para mí, a lo personal es lo más importante hoy en Maní, por la fragilidad que tiene el tegumento al partirse en el manipuleo, en todo el proceso de la semilla, entonces esto fue un papel fundamental y cuando nosotros seleccionamos polímeros para tratar el Maní, vamos a apuntar primero a que esto sea el número uno, y después obviamente ir por los otros parámetros. Entonces cuando estamos parados acá, para elegir un buen producto, para que forme parte de ese paquete de tratamiento de semilla, necesitamos pasar por ciertos test de rugosidad, de rigurosidad, perdón. Esto sería proteger el tegumento a forma ilustrada, yo le hago un corte a la semilla una vez tratada y si se ven tiene como una, como si fuera la cascarita del queso, le digo yo que parece un... Bueno, es bastante hipotético el ejemplo, bastante banal, pero bueno, sirve para reflejar cómo esa protección se ve ilustrada en forma mecánica. Como les decía, para poder determinar qué productos van a ir a instalar dentro del sistema un paquete completo, necesitamos hacer varios estudios. Uno es el té de plantabilidad. Esto sería un equipamiento que se usa normalmente para hacer evaluaciones una vez que tengo el producto terminado, o sea voy probando diferentes dos y diferentes productos con diferentes paquetes, y acá colación de que van mezclados también con los fungicidas que voy a utilizar en las semillas, si no, no tiene sentido hacer la prueba sola de productos, sino con el paquete final. Este es un ejemplo de cómo se hace, si lo ven, es una placa de sembradora, tiene un riel como si fuera una alfombra donde van pasando y donde yo puedo contar cómo es la plantabilidad de acuerdo a los golpes dobles, simples o fallas. Lo que tengo acá como ejemplo, por ejemplo, un terápico solo, que no tiene polímero, vemos que no tiene falla y tiene en promedio, porque esto es promedio de varias repeticiones, una dupla, o sea que duplica el tema de la placa porque por ahí la semilla se rompió, se partió, o no está en su posición original o varía el tamaño. Eso es muy aleatorio, pero sí lo que yo voy a apuntar es que el polímero que está dentro de alguno de estos paquetes no me aumente las fallas, o sea que siempre las fallas sea cero y en lo posible tratar de reducir el tema duplas. Yo ahí voy logrando plantabilidades cada vez mejor y me voy acercando a la idealidad de obtener una planta por semilla. Nosotros, un poco no lo mostré, pero el logo nuestro de trabajo es One Plant and Seed, una planta, una semilla. Y bueno, estos son parámetros que nos van acercando un poquito más. Otro aspecto importante, esto más para lo que hace a lo que es protección del tegumento, hay un té que se llama Raboff, que se hace con este aparato que se denomina fibrilómetro, lo que se hace es someter a la semilla una extricción, esto tiene, si ven ahí, tiene paletas para un lado y para el otro, esto gira a casi 200 RPM. Lo que simula aquí es, una vez que nosotros tratamos la semilla, la dejamos borear, se puede hacer en humo o en seco, generalmente se hace boreada, y simula la abrasión que sufre la semilla cuando la cargamos después de tratar, hacia el campo en un bolsón, abrimos la válvula, la cargamos a la sembradora, todo ese movimiento está reflejado en un estudio como este. Entonces, ¿qué me permite observar? Es cuál fue la pérdida que tuve de piel, por lo tanto también de activos, en esa muestra de semilla, y acá se lo puse para graficar y que lo vean bien, esto es un... O sea, antes de la metodología y después, la escala visual me da dos. Va de uno a seis, que seis sería lo más severo, que ya no se podría usar, y uno sería lo ideal. En este caso, este paquete es uno, si ustedes ven la placa, no está manchada, ahí está así, está manchada. O sea, ahí ya me refleja a simple vista que hubo mayor desprendimiento. Y el aspecto visual en la escala también me da otro factor. Si profundiza aún más, también se puede, de cada repetición lo que se hace es peso inicial, peso final, saca lo que perdió, ¿no? Y se presenta el resultado como reducción del porcentaje de pérdida. Yo tomo como control el testigo que no tiene polímero, y lo subsiguiente, haciendo diferencia de peso, veo cuánto redujo, cuánto rebusco, perdón, esa pérdida que sería el rebof. Hay rangos establecidos hoy, hay legislaciones para todo esto que estoy comentando, para maíz, soja, girasol en la Argentina, hay rangos ya establecidos, para maíz no, no está, pero nosotros básicamente nos guiamos por esto y por lo que marca el CIDCARE aquí en Argentina, que tiene el Singenta, que es uno de los entes, digamos, más vinculados a este tipo de tecnología, con el cual uno puede validar todos estos resultados. Lo que sería fluidez, que sería el tercer punto más importante, también, eso se hace, no lo quise graficar, pero básicamente es una tolva, con tiempo de caída, la semilla se tira, dos horas después de tratar, 12 horas y 24 o 48, y yo veo la fluidez que tiene por un conito de diámetro definido y el tiempo de caída. Entonces yo lo que busco es que la fluidez sea mayor al terápico solo, o sea, quiero incrementar la fluidez con un polímero. Entonces, estos serían todos los paquetes de diferentes, digamos, polímeros con combinación de idósis, estos serían los que me reflejan la mayor respuesta donde voy incrementando la fluidez. Esto es muy importante cuando entra la sembradora, de que me dice, no, se me hizo el turrón, famoso turrón, lo han escuchado. Bueno, esto impacta de manera directa. Y también después en sistemas tecnológicos nuevos como lo que es Precision Planting hoy, Precision Planting requiere de una fluidez correcta a las semillas, sino el sistema un poco sufre, ¿no? Bueno, hasta ahí llegamos con todo lo que son los parámetros una vez que lo tengo definido, yo tengo un producto que lo puedo presentar en el mercado, lo puedo ofrecer al cliente final que cumple con estas finalidades. Le voy a repetir, hay productos diseñados para maíz, específicamente el producto diseñado para soja y otros cultivos, como el de soja, trigo, garbanzos, por ahí el producto es básicamente el mismo. Maní en este caso nos ocupa un trabajo diferencial y hacemos todo esto, esté riguroso para ir a un producto diferenciado, de alto valor y que cumpla con las necesidades. Solo tenemos que lograr que la semilla en el manipuleo que sufra lo menos posible y cuidar el PG original sobre todo. En ese sentido lo que hacemos es, una vez que lo tenemos, nosotros probamos con, ya a nivel de campo, con diferentes fungicidas, todo lo que hay en el mercado. Ahora les voy a mostrar las compatibilidades, creo que lo dejé al revés, pero... Básicamente todas estas combinaciones que son productos comerciales, la mayoría por ahí lo conoce, este es el Vitavax, bueno, todos productos del mercado. Básicamente la compatibilidad es buena con todo, siempre hay un escalofón del mejor al peor, pero eso es a nivel ya fisiológico por la inclusión de microorganismos. Como dijo Germán, cuando incluyo microorganismos, ya la interacción puede hacer que los mismos pigmentos, la parte de composición que tienen tanto los fungicidas, los inertes, puede generar algún tipo de distorsión o de mortandad bacteriana o de otro microorganismo que pongamos en la semilla. Pero con respecto al polímero, si no hay un impedimento físico, o sea que si la mezcla no precipita, generalmente a nivel físico ya funciona y si cumple con todos los test que les mostré al inicio, vamos a tener un producto que va a andar muy bien. Precipitar quiere decir que yo lo mezclo y básicamente rápidamente se va para abajo y se hace una pasta. Porque por ahí hay algún nivel de precipitación tardía, a las 24 horas o lo que fuera, y se puede hacer un tratamiento y después va precipitado y trata de no dejarlo premezclado. Hay muchos grises en esa etapa, pero básicamente una vez que está el formado físico es muy difícil que precipite rápido después. Quería mostrarles esto. Un poco los trabajos que hacemos después de sumar, donde tenemos fungicidas, sumamos los microorganismos. ¿Y qué hacemos? Mandamos al laboratorio para tener una trazabilidad de todo el proceso. Esto es 2019, en mi época, por otras empresas, ya trabajamos con Germán acá, con Alicia Tuar. Y bueno, tenemos el recuento de varios datos. Nada, esto, bueno, con Oscar, lo hicimos en el 22. Acá hubo, bueno, pandemia mediante, un poco que ahí tenemos falta de datos. Nada, quería mostrarles simplemente cómo en azul indica los recuentos, recupero una semilla, cuando recién sale la muestra de la planta y se trata de traerlo lo más rápido posible para ver el recuento cero. Y lo amarillo sería en el campo. Estamos ahí, o sea, llegamos con lo justo, pero después vemos que a partir de eso tenemos que ir al campo y hacer todo lo que hace Germán, ver cómo está el cultivo, cómo es la nodulación, tratar ese peso de nódulos, todo lo que fuera. Y bueno, básicamente lo que estamos trabajando hoy, tenemos un desarrollo en lo que es Criado del Carmen, ya de varios años, y básicamente la tecnología de maquinaria y todo el know-how de polímeros pasó por nuestra parte, hoy lo asesoramos en ese sentido. Ellos ya están encaminados en el circuito. Creo que tratamos de transmitirles un poco toda esta pequeña historia que les conté y van asimilando eso y tratar de tener un sello de origen, ya que del semillero salga la semilla diferenciada por buena fluidez, por buena plantabilidad, o un paquete confiable y le suma el agregado valor de tener diferentes colores. Retrotrayendo, en un principio los polímeros, la mayoría eran incoloros y se usaban pigmentos haciendo una mezcla física para poder llegar a tener diferentes coloraciones. Teníamos el impedimento que los fungicidas tenían colores ya determinados, rojo, azul o lo que fuere. Hoy en el mercado ya los fungicidas también vienen incoloros. Entonces eso me permite dar un paso más y yo jugar con mi paleta de colores de polímeros. Entonces hoy los polímeros ya vienen listos para usar, ya vienen pigmentados con cada color. O se puede generar lo que es un tele homemade. Esto es un color que viene dorado ahí, oro. Realmente se usa para variedades que van a salir nuevas, o plata. Y no es un producto per se, sino es la combinación de dos productos nuestros, de dos líneas diferentes. Pero bueno, eso aparte de la parte química, después hacemos un desarrollo nosotros, propio aquí en Argentina, para ver cómo cuajan esto dentro de... Pero básicamente, esto para diferenciar variedades, sobre todo en un semillero, que la variedad tiene que ser esa y esa y no tiene que haber contaminación. Y lo beneficioso es, cuando voy al campo, si yo tuve un cruce, suele pasar, ustedes lo sabrán, pasa, se mezcla algún bolsón, yo puedo ir al campo y ver las melgas y sacar de dónde estuvo el cambio, el color, y puedo descartar solamente esa parte y no descartar dos lotes que yo le destinaba a producción. Un ejemplo muy sencillo, del cual muchos productores y técnicos del área de Maricero me han comentado, más allá de la presencia, de la atracción física que tiene una semilla así, esa ventaja le da a ellos, no la tranquilidad, pero sí un poco de paz en ese sentido. Bueno, nosotros después también hacemos lo mismo que hace Germán, vamos al campo, porque vimos todo eso y vemos algunas de las recorridas, acá se ve sin preinoculado, acá hay preinoculado, y bueno, toda la generación de nobulos en cuello, raíz principal, que con eso se vuelve el rinde y ya nos quedamos tranquilos. Nada, lo puse repasado así porque yo sabía que Germán iba a hablar de esto, entonces no me metí más. Eso es lo que respecta, bueno, a nuestro segmento, cómo le brindamos al cliente nuestra transferencia tecnológica, cómo tenemos que también, por eso vuelvo a las palabras de ustedes al inicio, cómo nos tenemos que vincular, área privada, área pública, área pública, nosotros necesitamos muchas veces de intercambio de información, necesitamos servicios, necesitamos muchos tips para seguir funcionando y nosotros podemos aportar también la experiencia que traemos de otros lados y eso es muy importante, nos genera importancia. Y ahora había, hice un repaso, un capítulo muy chiquito, pero quería un poco comentárselos, esto es un poco lo que se viene. Hay una pregunta, una incógnita, si el tema microplásticos va a ser un problema global o no, si alguno escuchó hablar de microplásticos, sabe de qué se trata, levante la mano y lo debatimos. Porque yo tampoco sé... Bueno, hay varias definiciones de lo que es un microplástico, básicamente se está hablando de partículas muy pequeñas, microscópicas, de sólidos, que provienen generalmente de otras operaciones, ninguna vinculada al tratamiento de semillas, o sea, es mínima, estamos hablando del 1%, ni siquiera se sabe cómo está medido porque no hay una medición exacta, pero es un tema que surgió en el Congreso de las Américas el año pasado en Montevideo, y por el cual las empresas, obvio, nos pintó la incógnita de poder empezar a trabajar en esto porque es un tema global, es una implicancia global, que nos compete a todos, y si bien, digamos, es mínimo el porcentaje donde nosotros estamos involucrados, creemos que nuestro granito de arena va a aportar también a diferenciar nuestros manises, nuestros productos a nivel global, porque si somos estandarte y pioneros en esto, podemos salir al mundo con productos diferenciados, con sellos de origen, el maní hoy tiene su sello de origen muy puesto, pero creo que cada gotita que le ponemos suma, y esto es importante. básicamente lo que definen de un microplástico es eso, puede estar, se dice que hay degradación continua donde llegan a momentos que ya son nanopartículas, pero igual siguen siendo, es como que nunca se eliminan, entonces eso vuelve a los alimentos, vuelve a los animales, como que es un ciclo vicioso que no termina. ¿Qué es lo que zafa en este momento? Son los polímeros naturales, los biodegradables y los muy solubles en agua. Por eso un poco la inquietud nuestra y lo que se está trabajando en línea global con base nuestra en Brasil, que es donde tenemos el site de desarrollo e investigación, es ir a ver qué tamaño de partícula podemos lograr para hacer un producto diferenciado, obviamente que esto después dentro del mercado implica un valor económico diferencial, pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es explorar a ver cómo entramos en esa necesidad que tiene hoy la humanidad de poder ir a productos más amigables. Y sobre todo se va a trabajar muy fuerte en lo que es polímeros biodegradables. Hoy ya se está trabajando, esto está más adelantado que lo que es libre de microplástico, pero engloba todo lo mismo. Por ejemplo, estos son los polímeros actuales, antes de incluirle el color o lo que fuera, el aspecto y fíjense lo que van a venir en su futuro. son casi, o sea, esto me está determinando que el tamaño de partícula es muy diferencial al que veníamos trabajando. Los test de Raboff vienen andando bien, o sea, algunos por ahí se escapan un poco más, otros un poco menos, pero la mayoría, este por ahí está un poco abajo en reducción, este andaría muy bien. O sea, volvemos para atrás, seguimos haciendo todo lo mismo que hicimos antes pero con productos ya amigables y con un objetivo claro que es dónde va el mercado y qué es lo que pide, ¿no? Y un poco esta vinculación, la vinculación que tenemos con las asociaciones en el nivel global, al ser una compañía global, llegamos a eso, si bien en Argentina somos una pyme, tenemos, digamos, ese tipo de llegada y está bueno poder comentarlo. Dentro de nuestras líneas, esto es lo que tenemos hoy, polímeros sintéticos, ya estamos yendo lo que es polímeros biodiagradables y libres de microplastas. BioCode y BioChroma serían las dos familias que estamos utilizando en el maní, a veces sola, a veces combinada, dependiendo del objetivo y BioCode Corner es básicamente esto dedicado al negocio del upstream de maíz, perdón, donde también tenemos un producto para girasol y sorco, estos cultivos, que sería ya destinado a la industria semillera. En maní siempre lo trabajamos como un negocio más B2B y un negocio más no micro, sino más enfocado, no un upstream, sino un upstream sería para nosotros, porque necesita ese apoyo, ese día a día y es estar con el cliente y llevarle todo el soporte. Y en un futuro no muy lejano sumamos BioCode, va a ser nuestro lanzamiento en el 2025 si Dios quiere, donde íbamos a incorporar aparte de polímeros y polímeros biodegradables, ya aminoácidos o algún tipo de fitohormona. ¿Qué quiere decir? Que la misma preparación, listo para adaptar la semilla, ya va a venir con todo ese paquete ya sea microorganismo, fitohormonas o aminoácidos. Esto nos adelanta un paso en lo que es el tratamiento, también esto complementa, no viene a suplementar nada, sino que complementa algunos tratamientos que por ahí están en falta de esto en algunas ocasiones, como decía Germán en Siembras Tempranas, donde yo saco solamente tratamiento de fungicida y polímeros y después hago inoculante chorreo en la línea, esto encaja perfecto. O sea, hay distintos sistemas proyectados de producción que nos pueden dar una utilidad. Hoy estamos trabajando fuerte y ya los resultados dan muy bien. Esto es lo que se viene a nivel global, todas las empresas están trabajando en apilar tecnología y ponerlo en un solo producto y así reducir también los niveles de dosis de aplicación. Hoy en Manis estamos bastante altos, pero nos queda todavía un rango. Fíjense ustedes que en Soja estamos muy al límite con tratamiento profesional y todo, estamos en un límite donde ya no se puede mojar más. de tanto producto que le estamos poniendo. Al contrario, hay que empezar a ver cómo bajamos, cómo reducimos y esto, eso tiene una entrada muy buena en ese sentido, en ese tipo de cultivo. Bueno, el Maní creo que lo va a tener aparte del golpe tecnológico que le va a dar al segmento. Bueno, y eso era un poco lo... Bueno, mostrarles esta paleta de colores y disponibilidades de producto a modo referencia. Cuando hablábamos de polímeros siempre hablábamos de polímeros líquidos. Nosotros tenemos toda una batería de polímeros sólidos que básicamente son productos para secado y fluidez, lubrificación de semillas para la sembradora, Biodry, Biogloss. Biogloss hoy es nuestro caballito de batalla y donde encaja muy bien en los tratamientos al final del... Entonces se aplica al final del tratamiento profesional. Si bien otorga un brillo diferencial le da una fluidez extra a la semilla y colabora con el secado. Si bien en el Maní contamos con tubos de... con túnel de secado esto colabora mucho más sobre todo en días húmedos y bueno, le da un diferencial a... Y como hablamos hoy precision planting esto es muy importante porque responde muy bien a ese sistema tecnológico y viene encajando muy bien en ese sentido. Bueno, por último, lo dejé para el último pero me lo voy a decir para demostrar que nosotros estamos hoy en Argentina este es el negocio global de Biogloss básicamente América, Estados Unidos y Australia con algún desarrollo ahora en lo que es Turquía, Biograsia empresa chica pero que se va moviendo en todo lo que es biotecnología producción vegetal que en este cargo está a cargo mío pero tenemos también un segmento de producción animal siempre todo dentro de la gama de biológicos y tratando de aportar diferenciales tecnológicos y acercándonos a la gente que es por ahí lo más importante hoy en día no ir hacia la despersonalización sino ir a así estar más unidos. Así que bueno, este es nuestro laboratorio en laboratorio y planta de producción de polímeros en Baliño Brasil es nuevo esto se fundó en 2014 y acá sale toda la información que les mostré hoy y ahí también se deriva a lo que es Londrina y en Brapa todas las entidades con las cuales trabajamos que generalmente en Brasil son tres o cuatro más grandes que se vinculan y tanto allá como acá nos vinculamos y yo bueno reitero lo mismo de hoy y creo que no cansamos de ser rebundantes de que esto es muy prolífero para todos así que muchas gracias eso era todo y cualquier consulta estoy a disposición Gracias Eduardo y dejo abierto para un par de preguntitas el que tenga dudas Eduardo gracias por la charla y lo que te quería preguntar es hay algunos de estos polímeros por los que entiendo responden a la germinación o a la invivisión de la semilla si hay determinados niveles hídricos o de temperatura o sea que uno podría elegir el polímero no sé si son estos pero si he escuchado y hablado que uno podría definir cuando la semilla en realidad va a germinar si tiene los niveles adecuados de agua para que el polímero digamos entre comillas se abra y permita la entrada de agua o y o temperatura si generalmente todos sabemos que hay una temperatura en el suelo donde en punto inflexión empieza se desencadena todo el proceso por debajo no hasta que no llegamos a ese punto obviamente por más que tengamos polímero muchas veces no tenemos buena performance lo que si se habla de que el polímero obviamente al ser sólido en suspensión tiene una densidad superior al agua depende de que densidad va a tener de acuerdo al objetivo en maní no estamos con productos muy densos o si no estamos con una densidad altísima y la penetración en digamos en el slurry va a ser más lento en otro cultivo con elementos duros más vitrio como maíz soja se puede ir al producto más denso inclusive maní los usa más denso caso maní se trata de venir al mínimo y lograr que haya un equilibrio entre la entrada del caldo a la semilla y el tiempo que va a pasar también por eso es muy importante elegir el producto de acuerdo a la trazabilidad de la semilla si yo la voy a curar y la voy a tener un mes en el galpón va a ser una cosa si la despacho y la siembro va a ser otra el objetivo va a ser distinto me va a responder distinto independientemente de la temperatura y de la humedad obviamente que cuando coordinamos todo bien temperatura y humedad en los dos casos voy a andar bien si apunté para tenerla para sembrarla ya y la guardé un mes por más que tenga temperatura y humedad ya tuve invivisión la invivisión puede generar desencadenar un impulso fisiológico de germinación y el embrenado muere pregerminado entonces es muy creo que son todas variables que hay que asociarlas todas a un objetivo pero si es muy válida la pregunta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿no? ¿por qué? Gracias.